Este asunto, señores, es muy grave. Como ya bien se ha dicho, implica todo el sistema de justicia en el Perú. Y conforme al artículo 157 de la Constitución, no se requiere, señor Presidente, ante esta epidemia de corrupción que estamos viviendo, hacer una investigación exhaustiva de cada uno de los cargos que se imputan a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura que aparecen en los audios difundidos por el Instituto de Defensa Legal. No se necesita, señor, hacer tantas sesiones porque en la Junta de Portavoces se ha dicho que se han tenido en cuenta los precedentes en otros casos sucedidos, en el caso del ex miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, el señor Anaya, y ahí no se ha pedido ningún informe, señor Presidente. Lo único que se hizo en la Comisión de Justicia es un acuerdo de la Comisión de Justicia. Previo informe del Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Entiendo que el Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura hoy día viene y va a informar con ese informe, señor, y conforme a estos precedentes, la Comisión de Justicia ya debe pronunciarse y si usted ha dicho que es respecto a esos dos magistrados de esta institución, bueno, pronunciarnos sobre esos dos magistrados de esta institución. Pero no tenemos por qué hacer tantas sesiones ni convocar a los implicados. Repito, aquí es por causa grave. Es decir, el Consejo Nacional de la Magistratura está sufriendo una severa crisis institucional demostrado con estos audios y con los diálogos de estos señores miembros de este Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, yo pediría, señor, que escuchado el Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura la Comisión de Justicia conforme a estos precedentes tome un acuerdo y pida al Pleno del Congreso remover a estos dos magistrados por lo menos. Debía removerse a todos, señor, porque la situación es muy grave en esta institución. Debía removerse a todos. Ese debía ser el acuerdo final de la Comisión de Justicia. Pero, conforme a los precedentes, señor, no cabe mucha investigación. Hoy día tomemos el informe del señor Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y tomemos luego un acuerdo y lo mandemos al Pleno para que remueva a estos dos señores. Es lo que corresponde. No corresponde hacer toda una investigación porque esa investigación correrá, pues, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales donde sí ya se ha presentado una acusación para ver sus responsabilidades constitucionales o responsabilidades penales. Pero, conforme a estos precedentes, señor, basta el informe del Presidente del Consejo y se toma un acuerdo. Aquí está el acuerdo, señor, que está absolutamente claro. Yo pediría que se reformule el plan de trabajo en ese sentido que usted ha presentado a esta Comisión. Gracias.